Hola jóvenes, ¿cómo están? Les habla Luis Enrique, su maestro de artística. Siguiendo con la clase de dibujo técnico, el día de hoy vamos a aprender a hacer curvas parabólicas. Las curvas parabólicas es una ilusión óptica que se crea al trazar varias líneas rectas y éstas, al intersectarse, crea una ilusión de una línea curva. Bien, comencemos. Recordemos nuestros materiales a utilizar regla, lápiz grafito, compás y nuestro cuaderno de dibujo. Bien, vamos a iniciar trazando dos líneas rectas. La primera en posición horizontal de 10 centímetros. La segunda línea en posición vertical, nuevamente de 10 centímetros. Una vez trazadas estas dos líneas, las vamos a dividir con 10 puntos, 10 puntitos, con espacio de 1 centímetro entre cada uno. Repito, tanto en la línea horizontal y vertical, vamos a colocar 10 puntos con espacio de 1 centímetro entre cada uno. Si usted gusta, para no confundirse, enumera los puntos del 1 al 10, tanto en la línea vertical como en la línea horizontal. Los puede enumerar del 1 al 10. Una vez que tenemos esta numeración, vamos a unir el primer punto de la parte superior con el primer punto de la parte inferior. Y así sucesivamente, y a medida vamos trazando estas líneas, como ven, se va inclinando el ángulo de la línea y se va formando la línea curva. Ahora, por favor, haga esto despacio, con calma. Recuerde que es dibujo técnico, así que las medidas tienen que ser exactas. En el dibujo técnico, usted no se puede poner a inventar medidas. En el dibujo técnico, usted tiene que ser preciso, ya que lleva medidas y procedimientos. Como usted puede apreciar, la intersección entre las líneas rectas forma lo que se llama curva parabólica. Para el siguiente ejercicio, vamos a formar una cruz. Trazamos una línea que mida 16 centímetros. Buscamos la mitad de 16, que son 8. Colocamos justamente un punto justo en la mitad, que son 8 centímetros. Y trazamos después una línea vertical, nuevamente de 16 centímetros, que pase justo por el centro. Procure que esa línea vertical quede justamente a la mitad, es decir, a los 8 centímetros. A continuación, en cada lado de la cruz, vamos a colocar 8 puntos con espacio de 1 centímetro entre sí. A continuación, repetimos el mismo procedimiento que en el ejercicio número 1. Vamos a unir el primer punto de la parte superior con el primer punto de la parte inferior. Y así sucesivamente, hasta que se vaya formando la curva parabólica. Este procedimiento lo vamos a hacer a cada lado de la cruz. Simplemente lo que tiene que hacer es ir volteando la página para que trabaje sección por sección. De esta manera, cada lado va formando entonces curvas parabólicas. ¡Suscríbete al canal! Como puede apreciar, al trazar los cuatro extremos de la cruz, se forma una especie de estrella en 3D. Ok, por último, vamos a escribir su nombre, curso y sección. Ya sabe, le toman una fotografía y me la envía vía WhatsApp. Y jóvenes, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el video. Cualquier sugerencia o comentario me lo pueden hacer saber. Hasta la próxima entonces, bye bye.